Juanito Alimaña Saca un pistolón, sale como el viento Y en su disparada, aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña, bala fechioría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme, porque es de cuidado Pa' meterle mano, hay que serlo un bravo Si lo meten preso, sale al otro día Porque un primo suyo, está en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña es malicia viva Y siempre se alinea con el que está arriba Y aunque a medio mundo le robó la plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a medio mundo le tumbó la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, mujeres fumadas y caña En su mundo, mujeres fumadas y caña Atacando, vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito, las cositas que veía Y si tú no se las daba, las mangaba Como quiera él las cogía En su mundo, mujeres fumadas y caña Atacando, vive Juanito Alimaña Como el mar que lleva el diablo Que tira su disparada Y aunque la mente lo vieron No lo ratean, porque nadie ha visto nada En su mundo, mujeres fumadas y caña